Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¿Ya ves cuando te emociones demasiado y le das demasiado duro y te acabas lastimando? Ah, sí, ¿cómo no? Pues mira esto, a ver si te acuerdas de algo. Aquí están estos chamacos haciendo un bonito juego de escolapios. ¿Qué es el burro tambaleado, no era? El burro tambaleado, de hecho. No, tambaleado con cebollita. Pues fíjense en este, fíjense en este. ¡No! ¡Qué feo es cuando la cabeza pega y topa con algo! Sí, no se emocionen, pregunten. Sí, no empujen tan duro, sobre todo si son varios. Tengan mucho cuidado, gracias. No, si son varios, no. Participa en Imagen Televisión.